Presenta Platense a lo Ancho, la pasión marrón y blanca en la web. Información deportiva e institucional las 24 horas del día. Muchas cosas para volver. Centro bombeado, bueno, y qué cerca que estuvo la apertura del marcador para el equipo Calamar. Y otra vez Peranick iba e iba Platense en busca de la apertura del marcador. Jugada preparada, otro centro al área. Cuántas pelotas detenidas cerca del área que tuvo el equipo local y no podía llegar a la ventaja. Ataque para el conjunto visitante, nadie que la saca. Gol, gol de Almagro, 36 minutos de juego. Nicolás Palacios, los 1500 hinchas del marrón no lo podían creer. Merecía la apertura del marcador. Platense sin jugar muy bien, otro centro más y nadie que la puede meter. Qué manera de desperdiciar chances. El equipo que dije, el gallego Méndez, linda chance, linda triangulación. ¿Eso fue penal o no fue penal? Se salvó finalmente el equipo de Platense. Final del primer tiempo, 1 a 0 ganaba Almagro. Ya en la parte complementaria, otra vez Ortiz, 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 Ortiz. Era bueno, bueno y se queda con la pelota Peranick. Sigue bueno con el balón, Ortiz por arriba. No había nadie en el arco, pero se lo pierde el marrón. Para mí merece empatarlo igualmente. Qué linda jugada de Cataño. 1, 2, 3, 4 en el camino y bueno, remató como un número 4. Muy lejos del arco, el gallego Méndez preocupado. Iba e iba, insistía el marrón. Buscaba el empate, quería seguir invicto. Había empatado los Andes, quería descontar en el campeonato, pero defendía con todo lo que tenía el equipo de Rapa, que ahí lo vemos. Se mandó al equipo para el ataque y acá se viene cara a cara para meter el segundo. Se viene Almagro, 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 Almagro. Depreció la jugada y Flores se queda con el balón. Buena jugada de Colombini igualmente. ¡Colombini! Gol. Gol de Almagro, 12 minutos al segundo tiempo. Almagro, 2. Platense, 0, poco hizo el equipo de Rapa, pero lo gana 2 a 0. Tampoco hizo mucho el conjunto del gallego Méndez. Y rápidamente buscaría liquidar el pleito con Castano. Castano, centro bombeado. Qué bien que la bajaron, qué lindo gol de Almagro. 25 minutos al segundo tiempo cuando no. Lucas Esparapani que saca la remera. Festejo alocado para un partido liquidado. 3 para Almagro, 0 para Platense. Y 20 minutos por jugar todavía la gente impaciente. Comienza los murmullos, algunos insultos. Ahora sí, Caspari. ¿A dónde remató? Fíjese, el público de Platense no lo puede creer. El árbitro Eduardo Gutiérrez para el partido. ¿Por qué? Porque tiraban botella de plástico. Lo querían seguir jugando. Ahora sí, otra vez tiraban botella. Lo suspende al partido Eduardo Gutiérrez cuando quedan 5 minutos para que culmine el cotejo con los minutos adicionados al reglamentario. Suspendido en Vicente López. Le ganó 3 a 0. Almagro, Almarrón. Habrá que ver si hay suspensión. La tabla de posición dice que primero están los Andes con 10. San Carlos tiene 8. Almagro 7. Más abajo a Casuso con 6. Platense 5. Lo mismo que el Aguayurquiza.